Chicos, si no se pueden dar cuenta, estamos aquí en la DIGS, la última vez que fui fue en Nueva York, es la primera vez que vengo aquí en California, acompáñanos para ver qué encontramos de béisbol. Amigos, pues vamos a ver qué encontramos en esta tienda, vamos a comparar lo que encontramos en Nueva York y ahora lo encontramos acá. Tenemos deslizadores, hay buses de acá, de acá no hay diseño, miren. Es el que andabas buscando, ¿no? Es bonito, mami. Uy, que me gusta mucho, mamá. Ahora vamos a hacer para esos clientes. Está bien, perro. Antes esto era como liso y raspa poquito y ahora tiene como una licra que hace que ya no te rastres. Está bien, perro. ¿Me agradaría si no lo comes? Miren, hay de todos colores. ¿Para entrenar? ¿O puede ser así? ¿Por qué son así? ¿En la entrenación? Yo batío con estos, pero son chiquitos. Y se batían así, con una mano. Ah, sí. Son chiquitos. Para que la aprendan a pegar con lo gordo. Amigo, te sienta un poquito raro, miren. Según es para lo mismo, pero tú sabes. Pues miren, estos van más que nada es para aprender a pegarle con lo gordo. Para que los batazos suenen fuertes y, pues, así. ¿Qué rayos es esa cosa? Esto es, es brea. Los que saben qué, saben qué es. Y los que no. Es como tipo pegamento para que no se despegue las manos al momento de batear. Este es en spray, pero hay como en tiras. Está eso. Mira, esta es la deslizadora, pero es como para niños chiquitos. Como para niños de 5, 6, 7 años. Yo creo que ya lo tengo. Lo compré. Yo tengo esto. Está más chiquito. Normalmente, cuando lo tienen que usar con madera, cuando la mía no tiene caso, te la pones, si tienes derecho, en la mano que está más arriba, siempre. Te la pones que lo gordo te cubra todo esto. Porque los béisbolitos, cuando le pegan con los flacos, se van a recordar de esto siempre. Les va a doler. Dan ganas hasta de llorar. Dan ganas de llorar. Y esto hace que no te duelen. Evita el dolor. Vaya dato perturbador. Para los que no juegan béisbol, esto es más que nada para la seguridad. Si te tienen un pelotazo y te pega, no te va a doler. Hay unos como estos, miren. Es opcional. Esta cosa es opcional. Pero si es importante en los torneos nacionales, ¿verdad? Bueno, es importante que tenga estas dos cosas. Mi casco, el verde que yo tengo, no tiene una. Eso hace que no lo pueda usar. Pero no importa que no tenga esta cosita. Lo que importa es que tenga las dos de los orejos. Yo batía con esto. Cuando lo tienen, me lo han pastado. Me sienten bien machín. Acá, mira, amigos, esta es una cuadera. Que te cubre del hombro. Todo y parte de acá del brazo. BAT compuesto. ¿Esto es BAT? No. Estos no son pues de acá. Pero son, en México casi no nos dejan usar porque son, porque rindan mucho la bola. Y pues era como un tipo robo. Ese es como el que ustedes tienen, ¿no? Yo tengo. Ajá, con tu equipo. Aquí son como BAT más 1, 9. Y dan cuenta que los compuestos son más caros. Por eso todos tienen seguro, pero que no se los roben. Es el que yo estaba diciendo. ¿Este puede usar? Vente a mí un perro. Tranquilo. ¿Qué pasa? No, te le compramos a la Valentina. ¿Y este? ¿Este es por azul? ¿Este? ¿Este va a ser por acá? ¿Qué pasa? ¿Qué se me fue con él? Es que yo también lo puse, pero no me lo puse. Iker, ¿tú jugabas béisbol? ¿Por qué ya no regresaste al béisbol? No sé. ¿Qué se me hace que fue por un bolazo que te dieron? En la nariz. ¿Verdad que sí? Un trago. Les voy a decir una historia. Yo tenía pelota de béisbol. Yo iba recién te pensaba en pelota de béisbol. Y mi familia tiró un local, lo me grabamos en la Copa Nube. Y un día dejé para otras tiradas. Y un día Iker la agarró y se fue con el juego. Y empezaron a cachar a su papá y él ahí en el campo. Le puso el nariz. Y en plenojo ya no quiso jugar. ¿Es cierto? No, yo jugué más partidos después de eso. Sí, a jugar, pero le dio más miedo. O sea, le daba más miedo a la pelota. Exacto. Me dejó un trauma. No, Cielos. No. Normalmente todos los managers sacan una cubeta de pintura. Esta es la que usan para poner pelotas. Pero esta es tan chila porque, miren. Si, si tú, tan chiquitos los niños. Normalmente, o con nosotros. Este tiene asiento. Mira. Mira, en vez de que tú fundíos en uno, para él. Eso no me lo esperaba. Amigos, aquí hay cintas para los ducks. Estas no son como cintas. Estas sí son. Pero esto es diferente, miren. ¿Vean ahí? Se alcanza a ver como un cruzado. No es como lindo. No es todo completo. Se tapa gran parte. Este es un agarre para el bate. Que se evite el agarre. A mí, la verdad, no me gusta usarlos. Me desagrada, de verdad. Quiero otro agarre. Este nunca me han tocado usarlo. Esto es 10 dólares. O sea, mira, Chilo. Según yo, no es para que no te raspe. Porque muchas veces te raspa acá abajo y duelo. Te acabe que te hicimos. No, no me acuerdo. Sí, sí, te acabe. 33. Está muy pesado, ¿no? Sí, pero gozado. Sí, pues esa marca es cara. Es mucha calidad, ¿no? Es el modelo. Mira, este es el de Tati. Y este cuesta... Como miren, yo creo que... Amigos, estamos en una de mis partes favoritas, los guantes. Mira, esta... Acá le llamo a una changleta. No se sube, no pasa nada. Pues esto es para los primeros. Porque tienen como... Vamos para agarrar. También, ¿cómo es esto? Acá, según yo, esto es para... No me olvido, esto es para pichas. A ver, para mí. ¿Quién sabe? Qué buena onda. Varias marcas. Por este lado... Esta es la de milsa. La de milsa es mi favorita. Esta es la mil. Las mejores son las... Las A2000. Miren esta. ¿Cuántas? ¿70 dólares? ¿Es para entrenar? Son planes para... Miren, son... El... El... Ah, no, mentira. Este... Sí, este no es para un chiquito. Este es para entrenar. Para... Para que... Sepas bajar el guante, mover tus manos. Este... ¿No es tu medida? No. No pasa nada. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Qué rara estás tú. Sí, ya sé. Pues como con entrenar. Estas son chiles. Lo que no es casi una bota y... Espera. Ah, no, no. Estas son las A2000. Es para el cuadro, más que nada. Oh, mira cuánto cuestan. Un precio razonable. Un precio razonable. Es el guante del indoor. El más reciente que esa carta hay en casa de la mesa. De hecho, en la página de Rauling, tú puedes personalizar el tuyo. Tú lo puedes hacer como tú quieras. Míralo. ¡Cómpramela! Cuesta... 25 dólares. Para carrito. Míralo. Normalmente, cuando están cachando y es de noche, pues, o sea, de la bola. Pues esta tiene luz. Pues yo digo que la función es para cachar de noche y que se vea la bola. Montar los cucheros. Este es un kit para empires. Creo que es la bolsita. Para limpiar el foam. Y para contar la strike, bola, out y entrada. ¿Vas a regresar al baseball? ¿Vas a regresar al baseball? No. ¡Yo por ahí no paso! ¡Ay, no, Mateo! Están los besos para moldar las manillas. De hecho, si compras una, te la moldan gratis. Sí. Amigos, mira. Los que juegan a baseball saben que en torneos siempre tienes que usar concha. No es para protegerla de estos parques. Y normalmente, te pones la concha, ¿no? Si se hicieron cuenta, el short tenía unas como colchones acá en los lados. Miren. Acá. Eso hace para las barridas. Para que no te duela. Háganos. Sí, sí, sí. Acá, miren. Acá está el colchón. Está muy bien, la verdad. Amigos, pues, miren. Esto es para guardar tu guante. Aquí, la pelota la pones adentro de tu guante. Con esta cinta de atrás lo enrollas para que tenga forma. Y esto viene de extra, que es para limpiarlo. Se le pone el jaboncito y acá atrás viene una esponja. Tú te pones a batear y se suena por su lugar para jugar. Este no es para jugar. Este bat tiene estos apretitos de queso que es para la vista. O sea, hace poquito le subí un reel de batiendo con un palo de madera y con chichas así. Que es para lo mismo. Lo mismo en el canal, pero eso no va a llevarlo a mí. Aquí está. ¿Está chido, la verdad? No, ya, porque ya tenemos uno. Para los cascos, miren. Se puede ponerse de casco con tus colores. Este es opcional. Se lo puedo poner a tu casco. Normalmente se usa en mujeres, pero hay veces que la blusa no me las usa. La paga, pues, hay cinco. No, no, si lo que hay es gol. Amigos, pues, mi mamá se cansó. Me tocó grabar a mí. Miren, estas son pelotas para una máquina. ¿Qué va? De este lado, miren. Este lo amarra es a un tubo. Este lo amarra es a un tubo. Tú le pegas y se va a enrollar. Y ya se enrolla y se va a ir para atrás. Para ti, este no pisa nada. Te os juro. A ver, la bestia. Está bien raro. Este. Este que lo hace de acá. Es para medir las millas, a ver. ¡Fuck! Puedes ocupar una pila. Creo que es buena pila. Es para acá. Es para que tú tires y midas las millas. Está chulo. Amigos, una parte que me faltó mostrarles es esta. Miren, en el pack. Yo tengo este modelo, pero en otro color. Con los training. Que estos sirven para entrenar. Pues, o sea, en vez de que en otros spikes te gastan muy rápido. Pues, estas son entrenas. O sea, tienen los pesquitos ahí. Yo voy a agarrar estos. No, no. No, no está ni mucho. Tienes chiles porque, este, me gustaba esto. También, pero. Esta es de Rice Harper. También, pero. Tienes chiles. me trajeron como un piquito de acá, un chilo, grande, es verdad, es el color, te acuerdas que te hayas hecho, que es el color, diles por qué te gustan de botita, pues la dije hace rato, porque a mi me gusta que me cubra el tobillo, porque me ha pasado que me pegan una rola y me pegan el tobillo, está muy padre los dos colores, que hay azul, botita y bajito, un chilo, me voy a gustar, amigos, pues hasta aquí acabo este video, la verdad la Dix es Dix, siempre vas a comprar lo que veas, yo puedo dar horas aquí viendo, no me canso, siempre voy a estar aquí miles de horas, me voy a cansar, esta vez me voy a llevar cosas que necesitaban, una huevera, o sea, ya tengo una, pero siempre que me agarré me rastaba acá, esta no me voy a rastar, esta de acá, mira, ahora con los chiquetes es para cuidar mi guante, pero que no se aplaste ni nada, y acá esta, o sea, voy a agarrar porque la otra ya no me quedaba, la parte del dedo me la rastaba un poquito, acá, ustedes vienen la licra, y el diseño está bien perro, no sé, no sé, no sé, pues hasta ahora queda este video, aunque le hago, me voy a hacer hasta que me sigan, y nos vemos en un próximo video.